En mayo de 2014, recibimos una ciudad destrozada. Una ciudad despedazada, con calles en pésimo estado, llenas de lodo, con baches por todos lados. Una ciudad en la que la indolencia y el desorden era el día a día. Una ciudad a la que le habían clausurado sus mejores recursos, como el río Esmeraldas, el mismo océano en la playa de Las Palmas, con un espacio, con una playa que no tenía el significado de dignidad para la familia esmeraldeña. Hemos recuperado más de 250.000 metros cuadrados de las calles del centro de la ciudad de Esmeraldas, de los distintos barrios, tanto del norte de la ciudad, de la zona baja, de la zona alta, como del sur. Hemos tenido la oportunidad de intervenir día a día con el ciudadano, a través de aquellos programas como el alcalde en tu casa. Y poco a poco vamos construyendo esas esmeraldas que será el orgullo de cada uno de nosotros. La credibilidad del municipio de Esmeraldas hace posible, finalmente, luego de cuántas décadas, estemos trabajando en la solución definitiva al problema de falta de agua potable. Y para ello, estamos ya en el proceso, en el momento precontractual de iniciar la ejecución del proyecto más grande de la historia de Esmeraldas. No permitiré que me dañen el corazón. Seguiremos trabajando con alegría, llenos de amor por nuestra tierra, con el compromiso vivo de que nuestra Esmeralda será una tierra de dignidad. Esmeraldas nuestro orgullo, Esmeraldas mi ciudad. Esmeraldas, ciudad al mundo, Alcaldía de Esmeraldas.